Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a ver el final de todas las misiones que tienen que ver con Torre Tempeni. Como recuerdan, en el primer capítulo fuimos a Torre Tempeni, conocimos al señor Tempeni, a sus habitantes, conseguimos una opinión muy particular de ellos. Conocimos a Gustavo, que era jefe de seguridad, que nos da la misión de ir a hablar con los necrófagos que querían irse a vivir a Torre Tempeni. Nosotros vamos a hablar con los necrófagos, aceptamos la misión, vamos a hablar con los necrófagos y en realidad lo que ellos querían es ir a vivir a Torre Tempeni junto con sus habitantes. O sea, no era que ellos querían echar a los que estaban en la Torre Tempeni ni nada de eso. ¿Qué pasa? Que los de Torre Tempeni eran muy racistas y muy clasistas y se creían la realeza, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, no querían saber nada con los necrófagos porque eran feos y no estaban de acuerdo al estatus que ellos querían vivir. De hecho, Torre Tempeni es hermosísima por dentro. Al final, en el capítulo 2, como saben, resolvimos ayudar a los necrófagos y ahora viene la parte final. Los ayudamos a entrar a Torre Tempeni y ahora vamos a ver cómo termina la historia y qué pasa con Roy Phillips y sus amigos. Bueno, amigos, espero que les guste este video. Nos vemos en una próxima entrega. Si les gusta el contenido del canal, están invitados a suscribirse. Si se suscriben, no se olviden de darle clic a la campanita. Y bueno, si quieren dejarme un like, también muy agradecida. Adiós. Digo yo, tanto odio a los necrófagos y caminé con uno por dentro de toda la torre y ni se enteraron. ¡Magnífico trabajo! Toma esta máscara, te mantendrá a salvo de los salvajes. Pero no te acerques mucho a ellos, te pueden olfatear. Que no se te olvide ponértela. No, no se me va a olvidar, te juro. Rota. Máscara de micrófono. Bueno, vamos con comprensión, pues si no. Lo que me hace acordar que tengo un libro para leer. Que supongo que estará en ayuda. Creo que aumentado en dos. Bueno. Lástima que no me puedo ver. Lástima que acá no te puedes ver la cara. Me quisiera ver la cara de necrófago. Ya fue. Me cago en todo es que no piensan morir. ¿Sabes que podías vacinar a un necrófago? Me cago en todo es que no piensan morir. Me cago en todo es que no piensan morir. Me cago en todo es que no piensan morir. ¿Se murió Roy Phillips? ¿En serio? Y se muere. Hace todo para entrar y se muere. Hay que ser tonto. Correta el bondiga. Se puede apuntar a morir. No se sabe. Ay, las manchas de sangre en la pared. ¿Y el reloj al robot no lo matan? Esforza. Hay que tope. Hay que ir a la pared. ¿Sabes? Hay que ir a la pared. Salgamos de aquí Vamos a ir a visitar a Temperin Vamos ¿Dónde está el tonto de Temperin? Tenemos que encontrarlo para robarle la llave Mentir Tenemos la revista Conversación aumentada en dos ¿Dónde está Temperin? Acá Y conseguí Karma El Karma que perdí lo conseguí de vuelta Supongo que esa era la llave que estaba buscando el hombre Algo voy a tener que tirar Se acabó Ahora Ya está Ya mataron a todos Espero que no hayan matado al Al viejito simpático El que me dio la llave Y se murió Roy ¿Cómo se va a morir Roy? Si era el líder de los fallecinados Ya empecé ¿Se acuerdan todos? Ya está Cuidado Y tengo una suite Ahora es mi suite Está brillando Callate del bóndigo Que vas a hacer que nos maten a todos Gracias Vale Si Suelto algo Por uno ¿Por qué no me dejan usar? 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 Bueno, supongo que terminamos No, la paro viejita no Nada, supongo que Supongo que nada, que terminamos nuestro trabajo acá Mirá Gustavo, encontréme con Gustavo O con su cadáver por lo menos En lugar de cadáver de Rey Phillips Hay cadáver de Gustavo Que no lo vea a ningún lado A ver, tonto, te puedo andar en el globo Tengo una excelente selección de bebidas Para saciar la sed 8 Nada Adiós Nos vemos Supongo que sigue siendo robar, ¿no? Ah, no Se me puede subir Todo Lo que hay Si no tuviera sobrepeso Vámonos ¿Y Gustavo dónde está? Me preocupa Gustavo No porque me preocupe él Pero Mirá un gnomo Al médico Se lo recargaron Igual sigue siendo robar El botequín y eso Ay, no poder correr acá Ay, no poder correr acá No me digas nada No me digas nada Si escaparon Además de los chiflados De Además de los chiflados De Malon De Talon Voy a tener a estos Otras de mi nuca Bueno, nada Supongo que tendrá que irme Voy a estar en la otra puerta Al metro Nada No me puedo llevar nada Así que ahora No nos vamos a llevar nada Si el bóndiga es cargar a peso Todavía Pero no Bienvenido a la torre Tempeli Te doy la bienvenida Vamos con la limpieza Un poco raro La verdad Solía venir de vacaciones Aquí antes de que cayeran Las bombas Era un lugar Para personas ricas Y poderosas Nunca pensé Que me pelearía Por entrar aquí Creo que hace mucho Era una plantación Irónico, ¿no? Buena suerte ¿Cuál es la gran idea? Está feo, mijo Nada, mierda Que está feo Encantado Segura Sí, mucho gusto Ya está Ya acabó la pelea, querida Esta no es la casa de De Tempeli Esta es la casa de Tempeli Miren la vista Está nublado, pero Aprecian la vista Muy linda la vista tenía Claro Todo hecho polvo Ya tenían un edificio arriba Que les hiciera sombra ¿Para dónde está Megatón? Para allá Bueno A ver si de acá Me puedo ir a Megatón Sí Sí Sí